Señor, señor, señor Dígame ¿Pan dónde va usted? Bueno, yo voy pa' Socoo, vidioso y muruy ¿Vidioso? Envidioso Ay, haz un calote Prrr Vive en un lugar extraño Que es un pueblo abandonado Donde se perdió el camino Y se vive atribulado Hay gente talentosa Que pierde todo su tiempo Criticando a este elemento No paran de comentar Que entre el chisme y el invento Te me vas a desgastar Que entre el chisme y el invento Te me vas a desgastar Te me vas a desgastar Y de este pueblo lejano Se han escrito poesías Una que otra melodía Que cuentan sobre este adagio Sujétate bien la lengua También tus malos presagios También tus malos presagios Y bien lo dijo el temado Con sabiduría y estrellas Que escribió sobre la vida Profunda dejó su huella Los árboles quedan frutos La gente les tira piedra Los árboles quedan frutos La gente les tira piedra ¿Dónde vive el envidioso? ¿Dónde está ese pueblo? Lejos de aquí Él se siente bien envidioso Déjalo que siga allí No menciones a ese pueblo Con ese nombre curioso No menciones a ese pueblo Con ese nombre curioso No, no, no Sapeco, sapeco Contigo No, no, no Sapeco, sapeco Contigo No, no, no Sapeco, sapeco Contigo Te digo yo compadre Que entre el chisme y el invento Mucha gente pierde tiempo amigo mío No, no, no Sapeco, sapeco Contigo La gente vive criticando mi forma de ser Y yo le digo Preocúmate por ti mismo No, no, no Sapeco, sapeco Contigo La humildad es mi primer nombre La paciencia y la sencillidad Son mi apellido No, no, no Sapeco, sapeco Contigo Tan nervioso Tan nervioso Tómate la vitamina Pa' que siga tu camino Y en el swing Si te nervioso Que le den vitamina Soy tan nervioso Que le den vitamina Y esta es la buena música De Guajero Tan nervioso Que le den vitamina Si Tan nervioso Que le den vitamina Pero que le den vitamina Pero que le den Que le den Que le den tu vitamina Y esta es la buena música Gracias.